¡Ay, ay, ay! ¡Qué feria tenemos! ¡Vienes de todas ciudades y del puerto de Tampico! ¡Es esa palapita la que va marcando el premio! Se van a sacar una rorra que dice papá y mamá, un reloj, cincuenta pesos, una pistola, ¡ah, pistola, pistola, pistola! Se han sacado un bonito par de lápiz. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué feria tenemos! Como todos lo verán, viene la barca y la van a al puerto de Mazatán. ¡Chulza, rayador y bola la mano que tira a pares! Y el contrarresto vanones, no contrasamos muchachas, a paritos va la mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué feria tenemos! Como todos lo verán, viene la barca y la van a al puerto de Mazatán. Peña de aquel cerro alto, con tu sombra me da la vida. Peña, peña querida, peña. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Peña, de aquel cerro alto, que con tu sombra me da la vida. Peña, peña querida, peña. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Si estoy dormido, te estoy soñando. Peña, peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Si estoy dormido, estoy soñando. Si estoy despierto, te estoy mirando. Siempre sigues gozando. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Peña, de mi alma, tú consuelas a mi amor. Gracias por ver el video.